Hola, ¿cómo están? Hola. ¿Cómo estás Arturo? Bien, ¿ustedes? También todo en orden, ¿cómo estás? Bueno, bien, bien, pues aquí andamos. ¿Mucho trabajo? Gracias a Dios, chicos, mucho trabajo. ¿Qué es lo que viene mi querido Arturo? Pues lo que ya les había contado, les había contado por ahí sobre la vida galante en Monterrey, que estrenamos este próximo 7 y 8 de octubre con la Sonora Santanera, con la novedad de que mi hija va a cantar, estoy feliz, estoy contento, y también Miriam, Miriam Montemayor va a estar con nosotros cantando, entonces ahorita lo que tenemos ya seguro, lo de Perfume de Gardena, pues ya les había platicado. ¿Estás cerrado con Araceli? No, ahí Omar está viendo ya quién va a ser la protagonista y estaba platicando ahí con varias opciones. Oye Arturo, yo te quería preguntar, hace unos días, Poncho de Nígris comentaba en la Casa de los Famosos que había pasado una situación con el tema de tu hija en una fiesta que al parecer hubo golpes, ¿exactamente qué fue lo que sucedió? Sí, bueno, mi hija estuvo presente en la fiesta, sí hubo ahí una situación de riña, pero no fue directamente con mi hija ni con los familiares de Poncho, mi hija conoce familiares de Poncho, en especial a Aldo, el hijo del hermano de Poncho que es Aldo de Nígris, tenía buena amistad, una cercanía, el novio de mi hija con ellos y mi hija también con ellos, entonces fue una situación que pasó hace algunos años, fue lamentable porque sí fue una situación que pasó más allá de unos simples golpes, pero afortunadamente, pues bueno, eso se aclaró desde hace mucho tiempo, mi hija estuvo presente, pero no fue un tema directamente con ella. Pero no corrió peligro ni... Afortunadamente no, precisamente el Aldo de Nígris estuvo protegiendo a mi hija y con quién iba mi hija en esa ocasión. Oye, por eso es lamentable, digo, qué bueno que lo aclaras, pero es lamentable que hoy en día cada vez la violencia se hace más presente en cualquier lugar. Sí, en cualquier lugar, creo que el mundo está ahorita muy... hay mucha hostilidad en el mundo, la gente creo que se ha hecho más insensible a muchas cosas, pensando, fíjate que después de la pandemia creímos que la gente se iba a sensibilizar más por tantas situaciones que vivimos, mucha gente perdimos familiares, otros amigos y demás, ¿no? Entonces creí que iba a ser algo más sensible para todos, pero creo que fue al revés y hay ahorita mucha hostilidad en todos lados. Ahorita venía precisamente para acá, para la empresa, y vi a unas personas peleando de carro a carro por una situación insignificante. Entonces ahorita la gente, la verdad, está un poquito agresiva y menos tolerante a muchas cosas. ¿Cómo siguen cuidando precisamente a Melanie? Porque sabíamos que creo que tenía seguridad, ¿no? Creo que había personas que la cuidan. Sí, 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 mi hija mantiene, mantiene, hay unas personas que la acompañan a donde va, tanto para la escuela como las cosas personales, está siempre mi hija. Gracias a Dios que tenemos ahí personas que la han estado custodiando desde, pues ya desde hace mucho tiempo, desde chiquita. Hablando de, ¿verdad? Te digo, ves como la gente está enojada. Pues muchas gracias, Arturo. Al contrario, Dios los bendiga. Gracias, cuídense mucho. Gracias. ¿Ya ves? Claro, no te atraviesas. Gracias, Arturito.